Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que regularmente, semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana en la península, las 10 en Canarias. Y antes de empezar queremos saludar a todos nuestros voluntarios y oyentes de la Isla de la Palma, que como todos los miércoles les dedicamos un saludo especial y que sepan que nos acordamos de ellos. Aquí estamos, empezamos. Muy bien, pues en el programa de hoy quería hablar de una idea que me ha dado una oyente, me escribió un email y me dijo que por qué no hablaba de esto. Y yo encantado de la vida. Es decir, vamos a hablar de yernos, nueras, cuñaos, suegras, etc. La familia política. La familia política. Que todos tenemos una familia política. Y tenemos que saber convivir con la familia política. Cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántos líos provienen por parte de la familia política. Uno se casa con una persona y no se da cuenta que de alguna forma ha establecido unos lazos con una serie de personas de las que no tienen ni idea en muchas ocasiones ni que existen siquiera. Y en cambio así es. Por tanto, es importante saber y aprender a convivir. La vida con la pareja es muy importante. Pero con la familia política también. ¿Por qué si no? Se hace muy difícil la vida con la pareja. Si no sabemos llevar la vida con la familia política, antes o después se nos hará muy difícil, muy complicado la vida con la pareja. Por tanto, tanto la familia política, los que me están oyendo que son familia política, como los que tienen pareja y tienen que convivir con la familia política, con el padre, la madre, los hermanos de mi marido, de mi mujer, etc. Que sepan que esto es muy importante. O sea, muchas separaciones provienen porque la familia política desune. O porque yo me desuno a la familia política. Porque todo lo que sea, todo lo que sea, digamos, atacar los amores de mi pareja, desune. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, que tú te estás metiendo con tu suegra, pero es que la suegra es la madre de tu marido o de tu mujer. Y es un amor que ella, él, no puede perder. Por tanto, eso está haciendo una heridita en el corazón. Y la convivencia contigo se vuelve cada vez más complicada precisamente por esa herida que tú has provocado al meterte con estas personas. Por tanto, en la medida en que tú quieras a tu marido o a tu mujer, tienes que querer o por lo menos aceptar, y dentro de la aceptación está el no hablar nunca mal a los cariños de esa mujer o de ese hombre, que actualmente no se someten solo a la familia, a los padres, a los hermanos, sino que en muchos casos actualmente la sociedad que tenemos son hijos que traen de otra relación. Y a esos hijos hay que tratarlos de una manera especial. Porque es imposible dejar de querer a un hijo. Y además, si en algún caso dejase de querer a un hijo, sería negativo, porque a esa persona le pasaría algo, a no ser que el hijo lo deje querer ahí y lo hunda, o a ella. Quiero decir, son cosas muy arraigadas, muy profundas, que una relación no puede borrar en la otra parte. No podemos borrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros hijos. No podemos borrarlo. Por lo tanto, todo lo que sea remeter contra eso va contra nosotros. Va contra el cariño que nos tenemos. Por lo tanto, hay que saber convivir con la familia política. Y en muchos casos, actualmente, esa familia política nos está ayudando a cuidar a nuestros hijos. Porque a lo mejor sin esa persona o esas personas, pues no podríamos trabajar donde estamos trabajando o de la manera que lo estamos haciendo. Y eso es así de crudo y así de verdadero. Por lo tanto, tenemos un motivo más para querer a esa familia. Yo no voy a hacer un análisis exhaustivo, pero sí voy a decir algunos puntos, algunos puntos en los cuales a lo mejor podemos tener vista para la hora de tratar a esas personas que nuestra convivencia vaya mejor. Hay que ser discretos. Qué bien, una persona discreta, un suegro, una suegra, un yerno, una nuera, discreto. Dios mío, qué alegría. Porque muchas veces no somos discretos. No hay que meterse en la vida en que viven ellos. En unas ocasiones, porque son muchos mayores y llevan ya 40 años o 30 o 40 años viviendo así, y les va bien, prueba de ello es que están así. Por tanto, no meterse en la vida, y tampoco en la vida de la nueva pareja, de la pareja de tus hijos. No meterse en la vida de que... O sea, porque es que se le... Si vemos que los otros están en contra de mi forma de vivir, estoy produciendo una valla. Pero y si mi forma de vivir, el que llega a una familia política, el que se tiene que adaptarse, es el que llega. No los que están, adaptarse al nuevo. Porque además, si una persona tiene 5 o 6 hijos, lo que no puede hacer es adaptarse a 5 o 6 formas distintas de vivir con su pareja. Sino, teóricamente, el que llega tiene que adaptarse a la nueva pareja. A la antigua, a los suegros y a los... ¿Por qué? Pues porque los suegros llevan 30 años, 40 o 50 viviendo así. Por tanto, no empieces ahora a querer arreglar la vida de tus suegros, que es que se les lleva ahí por el... Probablemente les vaya muy bien, prueba de ello es que están ahí, que te quieren, que quieren a sus hijas, a sus nietos. Por tanto, ¿qué tienes tú que arreglar? Nada. Ahora, eso es muy importante. Por otra parte, ser prudente. Los suegros tienen que ser prudentes y no meterse en las cosas de los hijos. No meterse. Yo comprendo que algunas veces no es fácil, porque uno tiene tendencia a opinar cuando no le piden preguntas, cuando no le piden opinión. Nosotros, si nos piden opinión, la damos con sinceridad y tranquilamente, con serenidad. La opinión siempre, si nos piden hay que darla con sinceridad y con serenidad. Si no nos piden opinión, oír, ver y callar. Punto. Así es, que es muy complicado. Bueno, ya está. Porque es que si no, nos convertimos en personas no discretas, en personas que se meten en todo, en personas que hay que ocultarle lo que hacemos. Es que cómo sale mi hija a estas horas con su marido, cuando los niños no sé cuánto, etcétera. Yo eso no lo hacía. Claro, bueno, tú no lo hacías. Había otra sociedad, pero ahora lo hacen. Entonces se busca la vida y ya está. No te pongas, porque entre otras cosas no va a servir para nada más que para desunir. El que te pongas, el que sale con su marido, con su mujer a estas horas, porque tú, hay que ver mi nuera, deja a los niños solos, se va a contar. Podría decirle a mi hijo que no, que no salieran, que hasta ahora que tienen los niños los necesitan. Mucha paz y mucha tranquilidad. Mucha paz y mucha tranquilidad. Que es así, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes tú que imponer tu forma de vivir? ¿Por qué tienes tú que imponer tu forma de hacer? ¿Por qué tienes tú que imponer tu forma de decir, de llevar una familia? Es que la llevan mal, pues mire usted, a quien le van a pedir cuentas es a ellos. Tú lo que tienes que hacer en tu casa, en tu casa, es que se sigan viviendo las cosas como se han vivido hasta ahora. Es decir, si en tu casa rezabas antes de comer, rezas antes de comer. Si en tu casa rezaba el rosario otro día, tú rezas el rosario. Y estos ejemplos no son tonterías. Es que me ha escrito gente, es que yo he dejado de rezar el rosario porque vienen mis nietos y a mi hija no les gusta. Pues si no les gusta que se aguante. Porque es tu casa. Igual que a ti no te gustan sus formas de hacer, a lo mejor en su casa algunas cosas, y no dejan de hacerlas por ti. A que por ti no dejan de decir, uy, vamos a bendecir hoy la mesa, que viene mis padres y a mis padres les gusta bendecir la mesa. No. No la bendicen por ti, ¿verdad? Pues tú no dejes de bendecirla por ellos. No se ponen a rezar el rosario porque a ti te gusta. Pues tú no dejes de rezar el rosario porque a ellos no les gusta. Eso es naturalidad, normalidad, lo que he hecho siempre. A la primera vez te costará un poquito, a la segunda vez menos y a la tercera vez que la abuela reza el rosario. Y si los nietos te preguntan que por qué rezar el rosario, le explica. Y si te dicen algo tus hijos, estoy hablando de muchas preguntas que me han hecho de este tipo, por eso me he encelado en esto. Y si te dicen algo, estoy diciendo que a los niños no les hables de Dios, no sé cuánto, etcétera. Un momento, un momento, un momento. Si me preguntan, yo lo que no voy a hacer es mentir. Si me preguntan, yo les contesto. Y les contesto lo que yo siento porque es que si no ellos tendrían una idea de que sus abuelos les mienten. Es un tema que es muy importante. La libertad. Igual que tú no tienes que acomodarte a la familia de tus hijos, no lo tienes que hacer ni en un sentido, ni en el otro. Es decir, no hablar de cómo llevan a su gente. No hablarlo. No comentarlo. No chismorrearlo. No quejarse. Porque antes o después se dan cuenta. Vamos, no es que antes o después... Y entonces dejan de contarte cosas. Dejan de decirte cosas. Dejan de hablarte cosas. Libertad, respetar la libertad del otro. Si te opinan, decir con sinceridad y con serenidad y claridad lo que piensas. Pero luego, a la vez, que tú no te metes en la familia del otro, no, digamos, no te sientas coartada para llevar tu familia como la tienes que llevar. Tu vida de toda la vida, con tus costumbres de toda la vida. Eso no quiere decir que uno en pequeños, en pequeñas cosas no cambie. Bueno, pues es que yo todos los días, pues solía dar un paseo, pero como hoy están mis hijos aquí, pues no voy a darlos. Sí, perfecto. Eso no tiene importancia. Pero en cuestiones de fondo, ahí no cambies. ¿Cuánta gente en la vida de sus hijos, por aceptar y por ponerse y tal, han terminado no rezando, no practicando, etcétera, por no congraciar a sus hijos? Pero si tú ni los congracias, no los congracias. Si no, se van a asustar de que tú hagas eso. En absoluto. Y el que puede estar disgustando es a Dios. ¿Qué hay que tener cabeza? Hay que tener cabeza para saber cómo hace uno las cosas. O sea, es muy importante. Es decir, muy importante. La forma en que uno hace las cosas no tiene por qué ser. La forma en que haga mi hija, mi hijo, las cosas. No tenemos que juzgar a cómo hacer las cosas. Como sé que ya están intentando WhatsApp, y esto os digo que podéis poner WhatsApp de, a ver si lo digo, audio y escrito 668-594-383. 6-6-8-5-9-4-3-8-3. Porque seguro que sobre esto habrá mucho WhatsApp. Y ya los hay. Porque esto es un tema nuclear. Rocío, buenos días. Por favor, un audio. Muy bien, José María. Vamos con el primer audio de hoy. Buen día. Le habla de Montilla. Bueno, mi opinión con respecto al tema, muy importante, es que ese tema es importantísimo, porque uno lo que tiene es que aclararlo desde el principio de la relación con la pareja, para que todo se vaya canalizando. Pedir con respeto, respeto para la familia de uno, y uno respetar la familia de la pareja. Cuando yo me fui a casa, mi suegro un día antes me dice, mira, este, ya sabes, quedaba en adelante primero tu mujer y después tu mamá. O sea, no me he casado y ya está opinando. Yo le dije, señor, usted me va a disculpar, pero mi mamá me tuvo a mí, he estado con mi mamá más de 25 años. Y yo no voy a echar a un lado a mi madre. Pero, ¿qué pasa? O sea, porque su relación con su esposa fue así, él echó a un lado a su madre. Se le respeta su manera de vivir. Pero lo aclaré desde un principio a él y se lo también lo entendió mi esposa. Entonces, pues, hay que buscar eso, un equilibrio con la familia. Muy bien, pues, fenomenal. Pero, bueno, el que primero vaya a la esposa no conlleva, creo yo, no conlleva el que se eche a un lado a la madre, sino simplemente en las cosas de tu familia hay que dar prioridad a la opinión de la mujer antes que la opinión de tu madre. Eso es como yo lo entiendo. Y eso no implica que se eche de menos a la madre. Por supuesto, hay que conjugar, saber conjugar los dos amores. Por supuesto. Y además, digamos que en una relación normal es perfectamente conjugable. O sea, lo que no se debe hacer nunca es poner al marido ni a la mujer en la tesitura de o yo o tu madre. Eso no se debe hacer nunca. O sea, no o yo o tu madre, sino vamos a ver cómo hacemos esto para que, digamos, la relación funcione bien. No sea drástico. Porque tú eres lo primero, pero a su madre no la puedes dejar de querer. Por tanto, lo que hay que hacer es ajustar las cosas. Pero esto de decir o yo o tu madre es un error gravísimo y lo dice muchísima gente. Sino, uno tiene que procurar que su madre esté donde debe estar y uno tiene que procurar que su mujer o su marido esté donde debe estar, que es en el primer lugar. Pero se puede tener a la mujer y al marido en el primer lugar y querer muchísimo a la madre. Querer muchísimo. Todo lo que se debe querer a una madre. Pero sabiendo que la pareja está en el primer lugar, no podemos consultar a la mamá cosas y decir que las vamos a hacer sin haberselo dicho a la mujer o al marido. Por puro sentido común, por pura elementariedad. Es que es así. O sea que, muy bien. Pues seguimos. ¿Algún WhatsApp más, por favor, Rocío? Ha llegado un escrito que nos dice muchas felicidades y bendiciones. ¿Me pueden responder a esto? ¿Cómo se puede vivir como si no hubiera pasado nada cuando se ha sido acusado de abusos sexuales sin ser cierto y echándolo a uno de a la calle a los 80 años? Perdí a mi hijo, del cual ni de mi nieta sé nada y de mi nuera menos. Gracias, José María. Bueno, mira, ¿cómo se puede vivir? Pues es que así, o sea, habría, yo tendría, para hacer una respuesta profesional, tendría que conocer a tu nuera, a tu nieta, porque yo he conocido casos de estos, he conocido casos de estos, lo digo, que eran mentiras, como tú dices, que es mentira, tiene 80 años, yo te creo. y lo único que quería era separarse del marido. Lo único que pretendía era separarse del marido o era que, o sea, obtener una herencia, se ha visto muchos casos de estos, pero casos que no sabría yo ahora mismo exponer y tal, porque alguna vez eran verdad, otras mentiras, pero concretamente me estoy acordando ahora uno de una, de que era mentira un caso y eso puede hacer un daño terrible. Un daño terrible. Entonces, en primer lugar, ofrecerlo a Dios. En segundo lugar, hablando con tu hijo, si es que tu hijo no se ha puesto, o sea, porque tu hijo probablemente a lo mejor se ha puesto de parte de ella, de la, de su mujer. No pasa nada. Aclarándolo. Esto es con los datos que me has dado. Si yo pudiera hablar con tu nuñeta y con tu, y con tu nuera, pues sería maravilloso, pero con los datos que me has dado, intentando aclararlo y si no se puede, seguir la vida como es y ofrecérselo a Dios. Es un tema muy duro, sí señor. Estoy contigo, lo reconozco. Te doy la razón. Es un tema muy duro. Fíjate tú, es un tema muy duro, si fuera verdad, con que no siendo verdad, pues es terrible. Es terrible. pero así en la vida. Hay gente que son todo esto, por eso tenemos que tener en cuenta que todo lo que uno dice, acusaciones falsas, murmuraciones, todo esto puede que no sean en temas tan graves y tan íntimos, pero en temas menos graves y más íntimos se puede estar haciendo sufrir a la gente alrededor una barbaridad. y muchas veces con cosas que ellos a lo mejor no están mintiendo porque lo han visto desde un punto de vista, no me refiero a este caso, pero que a lo mejor nosotros lo hemos hecho con otra intención, me refiero en otras cosas, no en esto. Entonces luego se ponen a hablar mal de nosotros, a decir, mira lo que ha hecho, mira no sé cuánto, a cuántos hombres, a cuántas mujeres se les ha acusado de tener un amante siendo mentira. Siendo mentira. Este año, esta semana, perdón, he tenido un caso de esos. Son cosas que es que, pero ahí queda, ¿verdad? Ahí queda, ahí queda. Y a ver a dónde llega eso. O sea, había un escritor que exponía estas cosas y en una tarde de mucho viento una gallina fue corriendo por la calle hasta que se metió en el gallinero y ahí se se resguardó del viento. Y entonces otro amigo le dijo, ves a coger las plumas que ha perdido, pero ¿cómo voy a hacer coger las plumas que ha perdido si se la lleva el tiempo el viento y ya estarán por toda la ciudad y por todos lados, por todo el pueblo? Pues eso es lo que ocurre cuando tú dices una cosa falsa de otro. Que luego para repararlo, ¿cómo lo vas a reparar si eso ya se lo ha llevado el viento por toda la ciudad, por todos lados, por toda la familia? Tener mucho cuidado de cuando abre uno la boca que es lo que dice. Santiago decía que el que domina su lengua domina su cuerpo. Domina su cuerpo. Si no sabemos dominar nuestro cuerpo no dominaremos nuestra lengua. Si no sabemos dominar nuestra lengua no dominaremos nuestro cuerpo. son temas son temas profundos, son temas profundos. Pues ya sabéis, 668-594-383 en WhatsApp. Si queréis llamarnos por teléfono 91-005-94-19. Muy bien, pues otro otro mensaje, por favor, Rocío. Buenos días, estoy casada y hemos decidido que mi hermana viva con nosotros. Ella es divorciada y tiene una niña. A veces me resulta difícil complacer a los dos o evitar conflictos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues digo lo que he dicho antes. No sé nada de por qué son los conflictos. Tu hermana vive con nosotros y te resulta difícil evitar conflictos. ¿Qué puedes hacer? Pues hablar con tu hermana, explicarle cómo es tu marido, hablar con tu marido, explicar con tu hermana en el momento en que salte la chispa o que pueda evitar el conflicto. Es decir, punto. Aquí de eso no se habla. Es decir, prever, prever, prever con delicadeza, con cariño, prever, hacer ver la ridiculez de llevar razón. Porque los conflictos generalmente son por llevar razón. Son por llevar razón. Si es que es igual llevar razón, no llevar razón. Si es que lo que estáis discutiendo, no tiene ninguna importancia procurar hablar bien de él, hablar bien de ella delante del otro. Procurar, si es posible, que ella hable bien de él y que él hable bien de ella en general, en público. Entonces, eso se va haciendo un humus en el cual es fácil vivir. Y, por supuesto, si eso llegara a dañar lo más mínimo tu matrimonio, decirle a tu hermana que se tiene que ir. es un poco duro, pero es así. Lo primero es el matrimonio. Probablemente haya muchas formas de evitar eso, pero si no se puede, eso es así. Muy bien, seguimos, seguimos hablando de esto. Es decir, la educación de los hijos, decía antes, la educación de los hijos es de los padres. es que lo están haciendo muy mal y los hijos se van a hacer unos golfos, pues probablemente. O sea, si yo no digo que no, o sea, pero déjalos. Que no te separe. Hombre, si puedes hablar con tu hijo o con tu hijo y decir, mira, esto lleva esto, esto lleva esto, esto lleva esto, pues hazlo, pero serenamente y que tu hijo sepa o tu hija con quien sea que vas a aceptar la solución que le des. Tú lo máximo que puedes hacer es eso. Hablar si te lo piden, hablar si te lo piden o en algún caso en que el otro, la otra persona, tu hija o tu hijo esté receptivo, decirle algo. Nunca a la nuera ni al yerno. No, mejor a tus hijos. Si está receptivo decirle algo. Que no lo hacen, pues ya está, no pasa nada. Tú lo dices porque ayudas y no ayudas, pues ya está. Es que luego resulta que, pues mire usted qué le vamos a hacer. Es una cosa que tú no has podido evitar ni puedes evitar. A lo más que puede llegar es a eso. A si te lo piden, decirle. Y si no te lo piden, cuando esté receptivo en algún momento, decirle a vosotros no os parece que esto, lo otro, a ti, vamos, a tus hijos, no os parece que esto, lo otro y tal. Bueno, pues ya está. Lo que no puedes hacer es decir esto, lo detalle y que tu hija te dé un bocinazo. Que no te metas en esto, no sé cuál y tal. Ya has perdido toda la autoridad, por tanto no se puede. No te metas. No te metas. O sea, quien educa son los padres. Pero como digo antes, en tu casa no dejes de hacer nada que se deba de hacer, que creas que debes hacer, que tengas que hacer, que quieras hacer. No dejes de hacer nada. Pero quien educa son los padres. Es que van a llevar al niño al desastre, pues no comiera usted. Es que solo se preocupan del dinero y no se preocupan de su espiritualidad y de que se forme y tal. Pues ahí estás en un error, es verdad. Pero no lo agraves el error, poniéndote en contra de ellos y teniendo líos con ellos. Porque si estás en un error, desde luego, dar su brazo a torcer no lo van a dar. Si es a base de líos. Si es a base de cariño y tú hablas a tu hijo y a tu hijo, a lo mejor en algún momento les puedes hacer pensar. Porque en realidad para que ellos cambien tu forma de educar, tendrías que hacerle pensar. Y eso no se hace nunca. Tensamente, tensamente. No se hace nunca. Rocío, por favor, otro texto. Bueno, tenemos un mensaje que nos dice qué hacer cuando el suegro habla mal gravemente o dice una injuria, no acepta a la mujer de su hijo deseando que se fuera. Bueno, pues qué hacer. Pues depende de dónde viva el suegro, de dónde no viva, si vive con vosotros, si no vive. O sea, no sé. Yo creo que lo primero siempre es el matrimonio. Si el suero dice una injuria, pues a lo mejor el hijo, en este caso, porque es la mujer de su hijo, luego el hijo decirle, mira, papá, no diga nunca, 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 y nunca es, nunca, nada negativo de mi mujer. Nunca. Aunque la vea robando, no diga nunca que es una ladrona. No diga nunca nada negativo de mi mujer. muchas veces estas cosas ocurren porque no hemos puesto a los padres, como decía nuestro primer oyente desde Montilla, que hemos puesto en nuestro sitio, tiene que ponerlo, hay que ponerlo en su sitio. Mira, no diga nunca nada negativo de mi mujer. Cada vez que hablen la boca para decir algo de mi mujer que sea positivo. Y si no, te callas. Si no tienes nada bueno que decirte, callas. Porque eso es negativo no solamente para mí, que me hace distanciarme de ti, que eres mi padre, sino para tus nietos que le haces distanciarse de ti, que le haces sufrir, que oyen que su abuelo dice cosas negativas de su mujer, de su madre, perdón. Todo esto es muy negativo. Todo esto es muy negativo. Es que lo veis, esto es la vida como es, esto se da, se da muchísimo, pero se da porque es que nos falta formación, nos falta... Otro mensaje, Rocío, por favor. Nos ha llegado un mensaje que dice buenos días, el casado casa quiere, pero a veces lo que quiere es su casa y la casa de los suegros. Mangonear a su antojo y como el marido sea bobo hasta le hace gracia es un problema porque es tener al enemigo dentro. Se les concede todo lo que quieren para apaciguar, pero nunca es suficiente. A veces el matrimonio no es por amor, sino por interés y todos los problemas que tiene se los achaca a la familia por no hacer lo que ella quiere. Cuando las familias son diferentes en todos los sentidos, el que se encuentra en mejor posición es quien sale perjudicado. si no se le concede sus caprichos enseguida se agarra a lo que se agarra a que es porque no es de su estilo. Es una tiranía que trae mucho dolor y que con los años las personas mayores no pueden resistir. Les hunden y siguen hundiéndose. Tienen una nuera, un yerno malo y esto es un cáncer para la familia. Es verdad. Eso que ha explicado también este señor reducido a una palabra es manipulación. Manipulación. Llevar todo a mi terreno es manipulación. Eso se da por bueno, pues porque voy a lo mío, no me preocupo de los demás, voy a lo mío, no me preocupo de los demás, pues los padres tienen que seguir con su vida. Los padres tienen que seguir con su vida y apartarse un poco de esa familia que efectivamente es tóxica. Si es como me lo han dicho, es tóxica porque hay manipulación y en toda familia donde hay gente que manipula de una manera habitual y en temas graves, esa relación familiar es tóxica y se da con mucha frecuencia y eso que dices tú que se ha casado por interés y tal, pues también se da, también se da. Me he casado, se casa una persona por interés, por el interés que sea, no me voy a meter en qué tipo de interés y entonces ya está toda la vida intentando recuperar todo ese interés y cuando ha conseguido algo de eso que quería buscar y se le hace la convivencia difícil, pues se separa porque efectivamente muchas veces nunca ha habido amor, siempre ha habido interés, algo que yo quería conseguir y una vez conseguido ya no me merece la pena esto, esto es así. por eso es tan importante y lo decimos también, pensar, no dejarse llevar por los sentimientos, sino pensar porque los sentimientos se terminan, se te terminan a ti y se le terminan al otro y el tema final por el cual hizo las cosas termina apareciendo, si es que lo hizo por interés, o sea, que eso yo lo doy por hecho porque me lo ha dicho este mensaje, todo eso es muy importante, muy importante y son cosas muy tristes, gente que pasa los últimos años de su vida en una tristeza tremenda por cosas de estas, porque su hijo, su hija no ha pensado a la hora de elegir pareja, no ha visto las consecuencias, se ha dejado llevar solo por el sentimiento que es momentáneo, gente que vive de una manera pues habitual, de una manera habitual, en una casa con una difícil convivencia, gente que es muy sensible y sufre mucho por esa difícil convivencia. Bueno, vamos a hacer un parón porque es que realmente es que lleva razón, o sea, vamos a hacer un parón, tenemos aquí una canción que a mí me parece muy bonita que se llama La familia de Pimpinela y luego volvemos con más mensajes y más cosas que yo tengo aquí preparadas para decir. Un momento y volvemos. Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente Mi familia Ya lo ves Hablan todos a la vez Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar Te pisa un niño En el fondo Es tan solo Una muestra De cariño Ya te irás Acostumbrando Solo es gente Extrovertida Cuando griten No te asustes Es que viene La comida Ya lo ves Comen todo Y después A sufrir Con la dieta Otra vez Pero nunca Te dicen Que no Si les vuelves A ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar Están escuchando En Radio María La vida como es Con José María Contreras Muy bien Pues aquí continuamos Estamos aquí Amigos Y yo quería decirles Que si este programa Piensan que puede servirle A alguien Que lo escuche Ponerlo en familia Para que cada uno vea O que lo oiga cada uno Personalmente Oír este programa Oír para Que haya un poquito Más de unidad Pedirlo Pedirlo al 91-822-8010 Lo podéis pedir 91-822-8010 Si tenéis algo Que contarnos Que escribir Pues La vida como es Arroba Radiomaria Punto es A partir de esta tarde O de mañana Por la mañana El programa estará Colgado en los podcasts Y lo pueden Escuchar Muy bien Pues seguimos aquí Seguimos hablando De Yernos Nuevas Cuñados Suegros La familia política Hay que ver La familia es el mejor sitio Para vivir O sea Es el mejor sitio Para vivir Pero Y para morir Pero si realmente Lo peor Se deja encontrar Por el mal Termina siendo El peor sitio Para estar Cuando el bien Se convierte En el mal O sea Es que cuando hay ausencia De bien En lo que debía ser El bien Es un tema terrible O sea Lo mejor La eternidad Que nos espera Todo Es estar con Dios Y lo peor No estar con Dios Lo mejor En esta vida Es quererse En la familia Quererse Y lo peor En esta vida No quererse En la familia Porque eso produce Una soledad tremenda A lo mejor El que tenga Más autoridad De la familia O el que tenga Más No sé Más ascendiente Sobre los demás Podía juntar Poco a poco Decir Bueno mira La vida Que estamos llevando Hasta ahora No es una vida En la cual estemos ¿Por qué no cambiamos? Y no se cambia Muchas veces Por soberbia Porque O sea Porque no Quiero dar Mi brazo A torcer Porque tengo Que Porque no quiero Pedir perdón Y para llegar A un acuerdo Posiciones distintas Todo el mundo Tiene que ceder algo No puede decir Sí Pero ahora Nos vamos a llevar bien Pero yo no me muevo En mi posición Y el otro Nos vamos a llevar bien Pero yo no me muevo En mi posición Y el otro Nos vamos a llevar bien Pero yo no me muevo En mi posición Pues entonces Os seguís llevando Como estáis hasta ahora Es que hay que moverse De la posición Pero no nos damos cuenta O es que queremos Más nuestra posición Que el bienestar Interno De toda nuestra familia De nuestra mujer De nuestro marido De nuestros hijos De nuestros suegros De nuestros tíos De nuestros primos De nuestros cuñados Dejemos ya De una vez La soberbia Que es la causa De todos los males La soberbia Es la causa De todos los males Que hay en la En la sociedad En último extremo Vamos a oír Otro audio Rocío por favor Buenos días Muchas gracias Por su programa Dios le bendiga El tema de hoy Me parece interesantísimo Soy una persona Que estando muy enferma He cuidado de mi suegra Hasta que falleció Con 102 años Y siempre Le hacía los mismos obsequios Que a mi madre El día de la madre La trataba muy bien Todos los veranos Me iba para allí con ella En fin Quiero decirle Que me he portado muy bien Y he dado Un buen ejemplo A otras personas Pero vamos a ver Tengo una nuera Que sí es Muy maja Es muy limpia Estoy contenta con ella En ciertos aspectos Porque luego A ella no le gusta A la misa O rezar el rosario Lo que sea No hacerlo Pero claro Lo que estoy dolida Es eso Que claro Se casan Pues yo pienso Que tenían que respetar Igual Ser para su familia Igual que para la mía Pues sí Así es Pues De una manera En que vea Que usted no está Muy herida Pues alguna vez A lo mejor Le puede decir A su hijo Oye No podéis venir Un poquito más Aquí a casa Yo me siento Un poquito más Acompañada Porque a mí me parece Que necesitaría Veros más Y necesitaría Pues no sé Si tienes nietos Me hace mucha ilusión Ver a los nietos Y tal Y así Con delicadeza Con tal Si no vienen más Pues es que Porque no quiere la nuera Y si no quiere la nuera Bueno Pues qué vamos a hacer Es que En esto hay que Hay que Pues ya está Intenta ganarte A la nuera Lo mismo que ha hecho Con tu madre Y con tu suegra La nuera Procura hacerle un regalo El día de tu cumpleaños De su cumpleaños Procura Hacerle yo que sé Lo que sea Algo que le guste Y tal Y entonces alguna vez A lo mejor Le puedes decir Anda fulanita ¿Por qué no pasáis Por aquí el domingo Y estamos un rato Y así hablamos Y os veo Y tal Pero todo esto Sin dar a entender Que te ha sentado mal Porque si dar a entender Que te ha sentado mal ¿Sabes lo que pasa? Que entonces Ella ya se enfada Porque a ti Te ha sentado mal Y entonces ya se reafirma En su postura Estudios desde Suiza Saber en cosas No darle importancia A lo que no tiene O a lo que tiene Muy poquita No son todas las cosas De primer orden De importantísimas De primera división Si no hay cosas Más importantes que otras Saber ceder el juicio Saber En fin Saber Saber estar Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver lo importante Que es que una persona Sepa estar en su sitio Es que esto de saber Estar en su sitio Es importantísimo Muy bien Más mensajes Por favor Tenemos un mensaje De una mujer Que nos cuenta Que su nuera Le resulta altanera Soberbia y prepotente Mira como si fuera Lo peor del mundo A su hijo Habla mal de él Le quita la autoridad Frente a los hijos Ella estudia Una y otra cosa Nunca trabaja Y encima echa en cara Al hijo Que siempre falta el dinero Como vive con ellos Ella Le suben el alquiler A la suegra Y ella cuida a los niños Cuando Su nuera va a estudiar Pregunta ¿Qué puede hacer? Pues yo así Sobre la marcha La única forma Que yo conozco De reblandecer corazones Es queriéndolos Ten detalle O sea Así a primera vista Si lo que se da Es así Y yo me lo creo Que es así Perfectamente Pues a no ser Que te ganes A tu nuera No puede hacer nada Y para ganarse A tu nuera Lo que hay que hacer Es quererla Y para quererla Tener detalle Y si no da para más La mujer Pues es que no da para más Es que es así Es que es así Es que hay que saber Cómo son las personas Es que es así Y tú no la vas a cambiar Tú lo que puedes hacer Es lancerle el corazón A través De detalle Y de cariño Y eso a ti Te servirá mucho Para tu vida personal Porque Todo lo que sea Querer a los demás Con rectitud Y intención Pues es querer a Dios En definitiva Por tanto Tú quieres querer mucho a Dios Y pues quieresla a ella Porque en el fondo Es pregúntale a Dios Pregúntaselo tú En tu rezo Señor Tú quieres que la quiera O que no la quiera Que la quiera ¿Verdad? Sí Pues ya está Ya está haciendo lo que Dios quiere Es que hay situaciones Que tiene uno Que aceptar Que no son cambiables Y entonces La única forma de cambiar Es aceptar Ofreciéndoselo a Dios Y teniendo Y procurando Reblandecer el corazón De la otra persona Es que la otra persona Se considera Con derecho a todo Y no se le va a reblandecer El corazón Nunca Pues probablemente Si se considera Con derecho a todo Una persona Que se considera Con derecho a todo No es nada agradecida No se le va a reblandecer El corazón Nunca Bueno Pues qué vamos a hacer Pues ofrecerlo Y tirar para adelante Pero ese ofrecimiento No tiene que ser Digamos Un ofrecimiento amargo De resignación A mí esto de Resignación cristiana Me suena un poco más O sea Si esto Lo quiere Dios O lo permite Pues entonces Lo que hay que hacer Es hablar Amar la voluntad de Dios Y la permisión de Dios Y ya está O sea Se acabó Pues para adelante Pues nada Otro mensaje Rocío Por favor Tenemos un mensaje Escrito que dice Buenos días El pasado 22 de septiembre Les hice una consulta Acerca de mi matrimonio Por favor Quisiera que me respondieran Vivo con mi suegra Que me maltrata A diario Bueno pues Perdona Pero yo A día de hoy A día de hoy He visto El correo Y he contestado Tengo contestadas Todas las que no han escrito En el correo Hay veces Y esto lo digo Que si los whatsapps Llegan detrás Luego me los mando Como yo ya no sé A quién contestar Ni cómo contestar Ni nada Pues eso whatsapp Por eso digo Tanto Que las consultas O se hagan Dentro del tiempo Del programa O se hagan Por correo La vida como es Arroba Radiomaria.es Porque si no Es que no sé A quién contestar Porque Esto llega A un correo De la radio Y a un teléfono A un whatsapp De la radio Luego la radio Lo manda a mí Pero yo lo sé Luego el teléfono Es un lío Por tanto La vida como es Arroba Radiomaria.es Y pero Todos los mensajes Todos Los puedo decir aquí Que me han llegado Por correo Los contesto todos Y a día de hoy Están contestados todos Salvo error Hubo omisión Que siempre puede haber Porque recibimos Muchísimos mensajes Pero están contestados todos De todas formas Yo te pido disculpas Y te pido perdón O sea Si esto es Si esto es así Pues pido disculpas O sea que no Pero yo no Tengo la conciencia De no haber contestado Algunos Muchas gracias Por escucharnos Más mensajes Por favor De momento José María Tenemos el whatsapp La cero Así que ya saben Los oyentes Que pueden escribir O mandar su audio Al 668-594-383 Pero tenemos un mensaje ¿No? Un audio No Ya lo hemos escuchado todo Ah Muy bien Pues nada Pues seguimos Seguimos 6 6 6 8 5 9 4 3 8 3 Seguimos Vamos a ver Crítica y murmuración Crítica y murmuración O sea ¿Para qué criticar? Hay que ver de verdad Dentro de la O sea es que dentro De la familia Muchas veces Cuando hay una reunión Los cuñados Los hermanos Los primos Nadie se quiere ir El primero Porque al primero Que se vaya Lo van a poner verde Es que no confiamos En lo que digan Los demás Es que es tremendo De verdad Es que no puede ser No puede ser No puede ser Es tremendo O sea O sea Para que la vida En familia Vaya mejor Todos tendrían Que hacer El propósito Todos tendrían Que hacer El propósito De no decir Nada Negativo De la familia Ni delante De él Ni delante De ella Ni delante De nadie Y entonces Nos convertiremos En una persona Que une Porque seremos Una persona Fiable Porque si decimos Algo negativo De la familia Los que están Oyéndonos De alguien Que no está Los que están Oyendo Dicen Cuando yo no esté Me va a poner A mi verde También Y vamos generando Desconfianza Si nunca hablamos Mal de nadie Seremos una persona A la que se Acerque la gente Generaremos Confianza En la familia La que se acerque La gente A preguntarnos A decirnos Porque sabe Que no vamos A comentarlo Que no vamos A cuchichear Con ello Si es que Si lo que decimos De los demás Muchas veces Porque estamos Muy acostumbrados A ver programas En la tele Que se dicen Barbaridades Diciendo Es que es verdad Si es verdad A lo mejor Es verdad Yo no lo sé Esas barbaridades Que uno oye Muchas veces En los programas De la tele Pero es que Aunque sea verdad Como lo que están Oyendo No tienen Ninguna necesidad De saberlo No tienen Ninguna necesidad De saber eso Eso se llama Murmuración Y estar murmurando Y eres un murmurador O una murmuradora Pero luego Eres muy católico Pero murmuras Claro Es que hay que unir La vida Y si lo que Están escuchando Si lo que están Diciendo No es verdad Además Es calumnia Y tanto la murmuración Como la calumnia Son ofensas Al Señor Si es que No podemos No podemos O sea No podemos No podemos O sea Digamos Querer llevar Una vida cristiana Y poner verde A A A esa gente Luego a otra gente De forma habitual Un rato de vida cristiana Y un rato De hablar mal De los demás De los vecinos De los primos De los cuñados De los O sea Pero ¿Cómo? No hablen mal Nunca de nadie No hablen mal De nadie Nunca Es así Se me ha olvidado La señora esta Que me ha llamado Me ha dicho Que no he respondido Que le he pedido disculpas Luego me dice Me dice Que 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 hacer Ante la suegra Que maltrata diario Que la maltrata diario Y no sabe Que hacer Pues hablar con su hijo Con su marido Vamos en este caso Decirle Mamá No trates así A mi mujer Estás tratando Mal A mi mujer No La trates Así No No le digas No le digas No le digas Lo otro Déjala Vivir Porque realmente Si la estamos tratando Diario Es que no la está Dejando vivir Y como sigas así Nos vamos a tener Que ir Y a mi Y a mi me estás Haciendo daño Mamá Tú a mi me quieres Muchísimo Verdad Si Pues me estás Haciendo Muchísimo daño Muchísimo daño Con las cosas Que le hice A mi mujer Que además Muchas de ellas No son verdaderas Y aunque lo fueran Tú no te tienes Que meter en eso Hablar seriamente Con tu madre Con su madre Su hijo Su hijo Seriamente No quiere decir Enfadarse Ni dar voces Ni nada No Con un tono Muy bajo Pero dejarle Las cosas Muy claras Muy claras Claro Es que También hay que reconocer Que mucha gente Actúa de una determinada Forma Porque nadie Le ha dicho Que no lo haga así Es que es curioso Pero es eso Hay mucha gente Que seguro Que si les dicen Las cosas Con cariño Es probable Que te las acepten Otros A lo mejor No te las aceptan Pero otros Es probable Que te las acepten O sea Y si te las aceptan Bueno Pues ya Ya estamos ahí ¿No? Ya está mejorando La situación La convivencia Es difícil Lo hemos dicho En este programa Bastantes veces Pero claro Es mucho más difícil Si a la gente Que se equivoca No se le corrige Con cariño Con delicadeza Con educación Con mimo Pero corregir Porque muchas veces La gente La gente se equivoca También hay que aceptarlo Sin darse cuenta Hay veces Que se da uno cuenta Pero hay otras veces Que se equivoca Sin darse cuenta Entonces esto Esto hay que saberlo 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 O sea que Pídalo a Radio María Al 91 822 8010 Y se lo pones A tu marido A tu mujer A tu yerno A tu hija A tu yerno No A tu hijo A tu yerno Y se lo ponga A tu hija Pero ahí está el programa Y que se lo pongan Y que lo escuchen Algo haremos Con que lo pidan X Pues algo haremos En esos X Estamos ayudando De verdad Si quieren Al correo Escribirme Cosa Lo que sea La vida como es Arroba Radio María Punto es Y si escriben Al podcast Pues Escriben Perdón Si quieren Descarguen el podcast A partir de mañana Por la mañana O esta noche Estarán ya colgados Descarguen el podcast Y lo pueden escuchar En casa Pues Pues nada más No tengo No tengo Ni Ninguna Ningún tema más Si alguien quiere Mandarme algo Lo que sea Ya lo he dicho Pues nada Saludos otra vez A los de La Palma Y hasta el próximo Miércoles A las 11 de la mañana Que continuaremos Con este tema Que es un tema Vital Y que conlleva Mucho sufrimiento Evitable Hasta luego Amigos A las 11 de la mañana Sin Y así finaliza en Radio María La vida como es Un programa dirigido por José María Contreras Gracias por ver el video